hola citizens qué tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando de un nuevo star citizen light en el que estuvieron presentes john crew y david colson así que sin más vamos a ponernos manos a la obra en este nuevo star citizen light en el que como dijimos estuvieron presentes john crew y david colson hablaron sobre todo lo relacionado a vehículos y naves de star citizen hay que destacar que son parte de un equipo el cual se dedica a revisar modificar y controlar podríamos decir todo lo que se relaciona con estos comentaron que el pasado año hablamos del 2019 les ha sido un año útil por todo lo que ha sucedido y esta experiencia que han obtenido ya sea con el bendito hover mod u otras características bueno esto les va a servir para mejorar en este 2020 tiempo atrás los equipos encargados de llevar adelante el desarrollo de naves obtuvieron una reestructuración y esto fue positivo dado que los avances que vemos hoy en día en las naves como por ejemplo la prowler e incluso tiempo atrás la misma defender naves que no tenían un estilo creado y debieron tomarse decisiones en poco tiempo para crearlos y a la fecha vemos estos buenos resultados que se van cosechando comprenden que a veces hay ciertas características que no salen tan bien como justamente resultó ser el hover mod y dicen que de eso se trata crear probar y si no funciona nada pasará quizás en otros proyectos estas cosas no pasarían ya que los jugadores nunca las veríamos sino hasta que esté el modelo final listo y pulido algo importante es que están estudiando la posibilidad y desean sobre todo volver al viejo asistente de aterrizaje utilizado allá por los parches 2.4 pero para lograr esto precisan desarrollar una nueva tecnología que permita interfaces del tipo 3d cuando esto se logre veremos nuevamente los viejos radares en las nuevas naves algo que se pedía bastante sobre todo con el uso del hover mod y hablando de peticiones de usuarios bueno lo pedía sobre todo quien les habla con lágrimas en los ojos y siento que me han escuchado sigamos están trabajando en colocar en las naves luces en sus partes inferiores de manera tal que no solo iluminen hacia adelante sino también hacia abajo no solo ayudando esto a lograr un aterrizaje en zonas con iluminación cero sino también para trabajos como la minería algo que hablamos de la mole recientemente y nos pone realmente muy contentos además agregaron que se encuentran contentos al igual que quien les habla de algún modo con el funcionamiento del sistema de vuelo actual y aclararon que en el parche 3.8 todavía no veremos ese sobrecalentamiento de propulsores el cual haría que la nave no pueda sostenerse de manera indefinida flotando dentro de la atmósfera aseguran que será un gran cambio el que traiga esta modificación cuando la implementen y hará que los jugadores sientan la diferencia de volar en el espacio a realizarlo dentro de la atmósfera y aquí añaden que pretenden teniendo en cuenta el tiempo en el que se basa star citizen realizar un sistema algo más asemejado a tiempos futuros nos comentaron que la experiencia que han tenido con la personalización de la serie 300 ha sido realmente efectiva y positiva puertas adentro dado que varios equipos debían involucrarse en esta tarea aunque están viendo cómo llevar adelante futuras personalizaciones sin la necesidad de requerir tantos recursos o equipos de trabajo están trabajando en una nueva tecnología que permita un mejor funcionamiento de los escudos de las naves en los cuales además se van a añadir nuevos y mejores efectos claro que no será tan sencillo dado que una vez desarrollada esta tecnología tendrán que ir nave por nave aplicándola un tema interesante y que siempre intento prestar atención es el sistema de docking o acoplamiento aquí respecto a esto nos dijeron que habrá dos tipos de agarres unos serán de tamaño grande y otros de tamaños pequeños en los grandes podremos amarrar naves como una hammerhead o una 890 y en los pequeños naves como una caterpillar o una freelancer escudos y armas respecto a estas segundas más precisamente las torretas comentaron que quieren darle al jugador algún tipo de ayuda la cual podría ser similar por ejemplo al actual simbal asís pero deben tener cuidado dado que es su deseo el que siga prevaleciendo la habilidad de cada jugador por sobre otras características aunque claro son conscientes que actualmente es muy difícil trabajar en una torreta no sólo por el movimiento de la misma sino también el de la nave lo cual termina siendo un combo realmente caótico cambiando un poco el ángulo de información nos comentan que han tenido que bajar la velocidad de las motos como por ejemplo la dragonfly o la nox ya que la velocidad que mantenían hacía que nos choquemos más rocas que asteroides en saltos cuánticos y esta reducción permite evitar este problema quizás en un futuro vuelvan a aumentarla pero primero deben buscar una solución al tema y si comienzan por quitar un poco de rocas sigamos siguiendo con vehículos terrestres y siendo poseedor de un tumbril rc me alegra saber que en el parche 3.8.1 ya comenzaría a funcionar el turbo que posee dicho vehículo el cual lógicamente venía sin funcionar aquí también nos comentan que les gustaría en un futuro añadir limitadores de velocidad a los diferentes vehículos terrestres lo que traería una igualdad entre naves y vehículos y lógicamente aquí es donde debo preguntarme entonces para qué quiero el turbo del tumbril rc pero sigamos adelante mejor de momento los vehículos no tienen consumo alguno pero evalúan añadir esta característica en un futuro próximo además añadieron que tanto en vehículos como en naves deberemos comenzar a darle uso a la multitool con la cual vamos a reparar el casco o la carrocería o hasta tendremos que cambiar componentes dañados para poder seguir adelante otro dato de color fue lo comentado acerca del sobrecalentamiento de los propulsores los cuales actualmente al recalentarse proceden a apagarse de manera automática pero en un futuro les gustaría cambiar esto y si se llegasen a sobrecalentar se le generarían daños a nuestros propulsores de manera tal que debamos ser más cautos al momento del pilotaje haciéndolo lógicamente algo más realista en cierta parte y justamente respecto a este realismo dicen que si bien intentan buscarlo en ciertos aspectos ya han fijado como prioridad hacer de star citizen un juego divertido por sobre todas las cosas estas han sido las cosas más interesantes ya que hubo algunas más un poco más técnicas pero no tenía sentido traerlas quizás desde mi punto de vista en este vídeo así que espero que les haya servido gustado e informado como digo siempre de ser así pueden dejarnos un like recuerden que están invitados al disco dedicado exclusivamente a star citizen donde pueden sumarse para participar en directos compartir el verso con amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram y twitter y recuerden que sus comentarios aquí siempre son muy bienvenidos así que sin más nos vamos no sin antes desearles como siempre una gran vida a todos y ya saben si salen al verso huelen seguros adiós